El nuevo presidente del sistema universitario, Ana G. Méndez, tiene muchos retos por delante. En sus 67 años de fundada como primer organismo privado de educación superior, este sistema ha transformado miles de vidas a través de sus cuatro instituciones principales y sus 14 centros universitarios en todo Puerto Rico. Ahora está en las manos de un hombre que desde niño conoce la institución. Gloria Soltero nos brinda la segunda parte de la entrevista al nuevo presidente universitario, José F. Méndez Méndez. José F. Méndez Méndez ha laborado durante 28 años en el sistema universitario Ana G. Méndez. En 1984 fue asistente administrativo del Canal 40, hoy día Sistema TV. Desde el año 2002 se destacó en la oficina del presidente ocupando los puestos de vicepresidente asociado de asuntos corporativos e internacionales, vicepresidente de asuntos administrativos interino, vicepresidente ejecutivo y en los últimos meses como presidente interino. Sabe que debe continuar con lo que creó su abuela Ana G. Méndez. Mi abuela comenzó esto en el 1949 cuando las mujeres lo que hacían era atender a sus hijos y cocinar y limpiar su casa, porque en esos tiempos eso es lo que se hacía, ¿verdad? Ella tomó una decisión apoyada por mi abuelo, comenzó con 19 estudiantes, 5 mil dólares de capital que mi abuelo le prestó y la familia hace muchos chistes al respecto porque nunca supimos ni sabremos si ella le devolvió sus 5 mil dólares a mi abuelo. Así que siempre hemos hecho una anécdota muy graciosa sobre eso. Entre los planes está, precisamente, continuar internacionalizando al sistema universitario Ana G. Méndez. Nosotros actualmente tenemos unos 300 y pico de estudiantes internacionales y estamos en una fase de empezar a traer estudiantes de Latinoamérica que quieren una oferta académica con todas las debidas acreditaciones, acreditadas por el gobierno federal de los Estados Unidos y con la oportunidad de que tenemos programas que son tanto en español como en inglés. La realidad es que el sistema universitario Ana G. Méndez no solo se ha dedicado a la academia, sino que ha sido clave en el crecimiento económico de municipios y comunidades. Somos más que una institución educativa, queremos participar en el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico, somos parte de fundaciones, somos parte de ser de Puerto Rico, es bien importante. Si te digo la lista, podríamos estar, es interminable, ¿verdad? Pero somos más que una institución universitaria. Además de sus centros universitarios en Puerto Rico, también hay cinco en Estados Unidos y todos ahora bajo el mandato del nuevo presidente José F. Méndez Méndez. En Buena Hora, para Sistema TV Informa, Gloria Soltero.